Música Eres para mi el eje de la tierra Eres para mi una brisa fresca Eres tu señor Una sonrisa en mi labio El momento deseado Lo perdido encontrado Eres para mi el latir de mi corazón Eres para mi la visión de mis ojos Eres para mi el aire que respiro El agua que yo veo Si me falta yo lo vivo Música Eres para mi el sangre de mi don Eres para mi el alivio a mi pena Eres tu señor La noción del tiempo El futuro del presente El pasado del futuro Eres para mi el latir de mi corazón Eres para mi la visión de mis ojos Eres para mi el aire que respiro El agua que yo bebo Si me falta yo lo vivo Eres para mi el aire que respiro 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 Yres para mi la visión de mis ojos Eres para mi la visión de mis ojos Es que ya no puedo, es que ya no puedo, es que ya no puedo, vivir sin ti Es que ya no puedo, es que ya no puedo, es que ya no puedo, vivir sin ti